Sí, Javier, una de las primeras tiene que ver con el lado político, ver que eventualmente una convención del Partido Colorado sea la que revea esta decisión. Pero eso sería un poco más a largo plazo. Lo que sí nos dijo Augusto Garribi, abogado de Gerardo Soria, es que están preparando toda una batería legal y jurídica para atacar esta decisión. Hablan de la cuestión penal, inclusive llegar a la Corte Suprema de Justicia, a un amparo, una serie de posibilidades. Pero aparte de que todavía no decidieron el primer paso legal jurídico que van a tomar, sí dicen y recalcan que esta decisión no tiene validez porque este Tribunal de Conducta del Partido Colorado ya tenía el mandato fenecido. Entonces dicen que de igual manera incluso van a buscar un resarcimiento económico para el dirigente colorado afectado. Esto decía el abogado de Gerardo Soria. En el Partido Colorado, la decisión del Tribunal de Conducta puede ser recurrida ante la convención, de acuerdo al artículo 17, inciso E. y la convención tendrá que decidir eventualmente si nosotros recurrimos. Esa es una vía administrativa. Otra vía también puede ser la judicial, ¿verdad? Puede ser, pueden haber vías en la justicia electoral, en la nulidad de todo el proceso, puede ser amparo también para que se dicten algunas medidas no innovar, pueden haber acciones de inconstitucionalidad ante la corte, pueden haber acciones de indemnización de daño y perjuicio contra el presidente y cada uno de estos miembros de parte del señor Soria por todo lo que le está perjudicando en su vida cotidiana. Posteriormente también del lado político, ya Hugo Stigarribia recordemos que es ex senador colorado, criticó fuertemente la figura de Horacio Cártel, lo trató, lo tildó de dictador directamente de que esta acción es un ataque directo a la democracia, no solamente del partido colorado sino a nivel nacional inclusive y que lo único que hizo Gerardo Soria fue repetir prácticamente todo lo que se dijo incluso desde la embajada norteamericana. A partir de esto es que dice Stigarribia que en los próximos meses, en el corto plazo a lo mejor, la situación procesal inclusive de Horacio Cártel puede cambiar rotundamente. Esto expresaba. Es una lucha de David contra Goliat la que nosotros estamos llevando adelante. Entonces hay que entender que ese Goliat dentro de poco puede ser extraditado a Estados Unidos, tal vez la institución de Paraguayá funcione, este expreso, procesado, y ahí veremos cómo afronta esta persecución que hoy hace a un presidente excepcional que trabajó por su partido, un presidente excepcional que preocupado por la suerte de su partido le dijo a Cártel que se aparte para que el partido tenga crédito y es la voz de muchos dirigentes que están en todo el país del partido colorado. ¡Suscríbete al canal!